Como todos los años, ya tenemos todo. Ha llegado todo lo que es los moldes de budines y pan dulces, todo para preparar el pan dulce, las frutas secas, y también lo que es el caballito de batalla para muchos, para muchas mujeres que no les gusta mucho la cocina, que es la premezcla de budín. Exacto. Contanos un poquito de qué se trata esto de la premezcla, qué ingredientes tiene, cómo es el procedimiento por ahí para poder elaborarlo. Bueno, en la premezcla de budín tenés que agregarle solamente mantecas y huevos. Al kilo de premezcla vos le agregás cuatro huevos y un cuarto de manteca y te rinden tres budines de medio kilo. Sin contar la fruta o chocolate o lo que vos le quieras poner, con 200 pesos vos sacás tres budines de medio kilo. Y después aparte, lógicamente, tenés que contar si vos querés ponerle frutas o querés ponerle chocolate. Exacto. Se une el gusto de cada uno. De cada familia, claro. El gusto de cada familia. Exacto. En este sentido, en relación al año pasado, ¿cómo estamos con los precios de estos productos que son los que ya se empiezan a adquirir, bueno, para estar preparados para la fiesta? Y como todo, tuvieron sus aumentos, sí. Como toda la mercadería tuvo sus aumentos. Pero está dentro de todo accesible. Bien. En relación a lo que son frutos secos o también algunas semillas, ¿cómo estamos en relación a los precios? ¿Cómo se está vendiendo? Y las semillas se venden muy bien, porque viste que últimamente eso se consume mucho para el colesterol, para la diabetes, lo recomiendan muchísimo. Lo mismo que la fruta seca. Yo en realidad fruta seca tengo todo el año. Nueces, almendras, castañas, avellanas, dátiles, pasas. En realidad eso se consume todo el año. Ahora, en esta época, por ahí un poco más, porque bueno, por el tema de la elaboración de los pandulces y los budines. Si no, uno generalmente lo trabaja todo el año. Eso y se vende muy bien todo el año. ¿Son productos relativamente caros? Bueno, las avellanas, las almendras, por ahí, a veces son un poquito más costosas a la hora de comprar para elaborar los budines, los pandulces. Sí, en una época las almendras eran más baratas que las nueces. Hoy por hoy, las almendras son más caras que las nueces. Sí, 100 gramos de nueces están en 55 pesos, 100 gramos de almendras están en 83 pesos. Varía, depende de la fruta que te lleves también. Vemos que también tienen toda una línea de productos, como cerezas, digamos, todos productos que son anexos a estos elaborados, ¿no?, a esta preparación. Sí, tenemos cerezas, cerezas en trozo, todo lo que es el baño de chocolate, rocler, crocantes de maní, que eso también se trabaja todo el año, porque hay mucha gente que elabora para vender o para consumo de la familia. Hay mucha gente que, muchas mujeres, la mujer de San Carlina, yo siempre digo que es muy artesana en eso, le gusta mucho elaborar. Tenemos como una herencia de las abuelas que nos han dejado recetas y uno quiere probar, ¿no? Sí, la verdad que sí, muchas, sí, vienen muchos con la receta, sí, porque me la dio mi tía, sí, porque me la dio mi abuela. Sí, la verdad que sí, tenemos mucho eso. Hablamos de lo dulce, pero también hay opciones de ensalado para la mesa de Navidad, de Año Nuevo. Parece mentira estar pensando ya en esta fecha, pero, bueno, quienes son previsores ya comienzan a comprar con anticipación. Sí, la verdad que sí, parece imposible que estemos en esta fecha. Mirá, nosotros contamos con una amplia línea de fiambres. Tenemos pastrón, fiambre de pavita, rollado de carne, de pollo, milán, bondiola, pancetas, lomitos. Digamos que si vos querés hacer platos fríos, tenés una buena variedad. Lo mismo que en quesos, grullero, holanda, hay mucha variedad. Todo eso ya en esto, para ir preparándose. Y, bueno, contanos un poco, Marita, qué horarios hacen ustedes de comercio para todas aquellas personas que por ahí ya quieren comenzar a acercarse. Bueno, nosotros trabajamos de lunes a viernes, de 8 y 30 a 12, y de 17 a 21, los sábados trabajamos solamente por la mañana, de 8 y media a 12 y media, y tenemos previsto para el fin de semana antes de Navidad y de fin de año trabajar el sábado todo el día y el domingo también todo el día, y después el 24 y el 31, de 8 y media a 1 de la tarde. Pero eso después, más cerca de la fecha, lo vamos a estar comunicando en la radio y en el cable, como para que la gente lo tenga en cuenta. Recordemos la dirección. Bueno, en la popular esquina de Belgrano e Islas Malvinas. Así que, bueno, el que se quiera acercar, acá lo vamos a esperar, le vamos a dar alguna recomendación si así lo quieren. Y, bueno, los esperamos a todos.